He tenido varios de esos síntomas que él explicó, solo que nunca he agredido físicamente, pero muchas veces he pensado en que no quisiera existir. Busqué ayuda, pero me dijeron que eso fue porque me casé bastante joven con una persona mucho mayor que yo, y esta persona inmediatamente me introdujo a una religión. Y según la niña que se casó, aún está dentro. Me gustaría saber cuál es la opinión del doctor. Bueno, realmente ahí es un continuo, vemos que hay varias situaciones traumáticas. Primero, se casó a una edad muy joven, podríamos decir que no fue consensuado, o no tenía la madurez necesaria para enfrentarse a un matrimonio a una edad muy joven, con una persona mayor, una religión diferente. Son una serie o de múltiples factores que podrían detonar en algún trastorno mental primario, pero no necesariamente que haya con un trastorno límite de personalidad. Realmente lo ideal sería acudir a un facultativo, llámese médico-psiquiatra o un psicoterapeuta-psicólogo, ya que existen test de personalidad que nos permiten delimitar claramente si existe un trastorno límite de personalidad. De manera personal, le aconsejo que se acerque a los servicios de salud mental para valorar, ya que hay dos pilares básicos, que tratamiento psicoterapéutico, en el cual la terapia dialéctica conductual es el pilar principal para la persona con trastorno límite de personalidad, y el acompañamiento de un psiquiatra. Entonces, pudieran ver síntomas muy residuales que no nos dicten que sea un trastorno de personalidad, pero sí, sí hay algún trastorno de base, por ya sea por esa situación que ha vivido o que está viviendo en la actualidad.